Y pensar que solo me costó un año de sueldo, genial, Gali, eh. Señores, disculpen el regrazo. Este es un certeo improvisado que tengo aquí. Porque ahora, Dingo está en la casa y él no puede salir. Hasta que tenga toda su vacuna y toda su vaina. Entonces, mientras tanto, estamos bregando de aquí. Luego de ver la aceptación del video, que cuando compré la primera moto. Luego de ver el impacto de las... Mierda, pero este hombre está jodido. Mierda, luego de ver el impacto del video. Espérate, déjame terminar esto. Ay, ay, ay. Luego de ver la aceptación del primer video. En el que estaba hablando de la primera moto que compré. La Yamaha de 125. Luego de esa, yo tuve otra moto. Con la primera, aprendí a montar. Porque no sabía ni montar, ni meter, ni cómo eran los cambios, ni nada de eso. Luego de esa, compré una KFRS. Con esa me pulí. Con esa aprendí a andar bien, a andar en asfalto. Ok. Era bonita, pero no iba suficientemente rápido. Entonces, tuve una experiencia que fuimos a Boca Chica. Una playa popular en la época dominicana. Y todo el mundo iba rapidísimo. Bueno, yo iba por el paseo. Entonces, eso fue frustrante para mí. Y fue el momento, desde que regresé a la capital. De una vez llamé a mis hermanos de Motocard. Que fue donde escribí mi última moto que compré. Que fue la Husbanda 401. Me enamoré. Esa moto al final. Con esa andamos todos los pueblos. Fuimos para el Sibado. Fuimos para el este. Fuimos para todos lados. Fuimos para el sur. Ok. Entonces, les hago este resumen. Porque ahora vamos a comprarnos otro nuevo juguete. Como ustedes vieron en el título del video. Se trata de Suzuki Jimny. Muchos pros, muchos cons. Yo lo voy a comprar. Dio mediante. Entonces, ahora usted me va a acompañar a mí. En la moto que me estoy desplazando ahora. Que es la 701. También es Husbanda. Y vamos a hacer el lío de la Jimny. Salgo pa' la calle sin rumbo. Vamos aquí robando, privando al loco. Dando pa' los acelerones. Pa' ir calentando las gamas. Para un semáforo. Viene un compatriota. Para hacer las rayitas. Donde la gente tiene que caminar. Otro motorita. Ahí sin rojo. Eso es parte del deporte. Más aquí. Pasamos por la casita del terror. A llenar el tanquecito. Se llena como con 600 pesos. Y vamos a armar. No se pueden quedar los compañeros imprudentes. Seguimos la ruta. Aquí les podemos mostrar el faro a Colón. Aquí podrán ver el obelisco. Yo no sé si es hembra o es macho. Pero yo sé que es el obelisco. Un timelapse. De los más chéveres de ando en moto. Cero tapón. Un peatón medio loco. La bandera más bonita del mundo. Si ustedes quieren ver la bandera más bonita del mundo. Denle para atraparle el segundo. Y pausen el video. Aquí voy yo. Que ya no sé. Cada vez que voy por un túnel. Me gusta acelerar y escuchar la moflería. Y lamentablemente. No me dio tiempo de llegar a tiempos. Para el caja de redundancia. No me dio tiempo de llegar a tiempos. Donde tenía que ir. Y nada. Al día siguiente sí pude lograr. Señores, estamos aquí. Adivina. 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 Se hizo el lío ya. Andamos en la quim. Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuántos días hay que durar para poder quitar los pláticos? Para no andar sin nada de eso. Ay, se hizo la vuelta. ¿Qué es lo que? Nada. Vamos a darle un par de días. En los próximos videos voy a estar subiendo las modificaciones que les voy a estar haciendo. Los accesorios que les voy a ir agregando. Mi opinión real de qué tal me ha ido con el vehículo. Y nada. Nos vemos en el próximo. ¿Tú crees que eso es posible? Un mes culo le está dando comida. Limpiando la mierda y la p***.